Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, mucha molida en sus labios, sexy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático, ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, oye el sistema, como ella lo hace, casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas, lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, dice que soy su pana, que le quita las ganas, hemos hecho de esto, muchas posiciones legaleras, amarrago en la cama, yo encima de ella, amanecimos en la bañera, y me la comí en barra de nutella, son requisitos que otros no han usado, y ella solo dice wow, lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado, oiga, cara el pecado. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Tú me rimó, o lo dices tú, o lo digo yo. ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te besa mejor que yo? Porque tú estás clara que yo soy el mejor en todo. ¿Quién te lo hace mejor que yo? Yo. ¿Quién te toca mejor que yo? Yo. ¿Quién te besa mejor que yo? Si tú estás clara mamacita que yo soy el mejor. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo. Dile. Yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama. Oye. Dice que soy su pana, que le quita las ganas. Ella no está enamorada de mí, pero no le gusta como yo le doy. Sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. No, no. Pero no le gusta como yo le doy. Sí, sí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Pero piensa tanto en mí. No, no. Ay, hombre. No, no. No. Gracias por ver el video.